Aplausos Y también, por favor, un aplauso para Margarita, que es otro de los otros. Bueno, nosotros somos dos personas que ayer en la escuela de la Universidad de Santiago y en la escuela de la Universidad de Santiago y en la escuela de la Universidad de Santiago. Aplausos Aplausos Bueno, entonces, para finalizar, quiero pedirles el favor en la escuela de nosotros vamos a tocar las piezas de allá entonces, les voy a pedir mejor pieza y pueden ayudar a las personas de los otros. Un, dos, tres Un, dos, tres Aplausos 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 Aplausos